Ha sido viral en estos días el caso conocido como el Porche Amarillo. Se hizo famoso de esa manera por lo de las redes. Hoy está con nosotros el señor Joan Nieto y el licenciado Manuel Soriano, que es su representante legal, su abogado, para hablar un poco sobre el caso y qué fue lo que sucedió ahí realmente. Y se llegó a una conciliación, ¿verdad? No, no, no. Por el momento no se ha llegado. Primero me gustaría escuchar la historia desde su perspectiva. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, según las informaciones suministradas por Joan, el pasado sábado 4 del presente mes, él venía de una actividad familiar y se dirige en dirección de sur a norte en la Abraham Lincoln y frente a Lincoln Road, eso es la intersección que hace con la calle más Enrique Ureña, lo detiene un agente. A partir de ahí inclusive comienza la grabación que ya todos hemos visto de manera reiterada, pero según me dice, la situación no viene desde ese momento. Es un poquito más hacia atrás y ya cuando la persona decide grabar es cuando ya la situación está un poco tensa ya. Entonces, el agente le pide a él que baje el cristal porque el vehículo no tiene placa y esa es inclusive la explicación que da a través de la radio. Entonces, en ese momento, Joan lo que hace es que pone el vehículo en marcha. Cuando el vehículo decide avanzar, aún no ha acelerado, pues entonces se ve inclusive en el video cuando el agente le topa con las rodillas y luego se retira del frente del vehículo, lógicamente, y es cuando él ya dispone a acelerar y se marcha del lugar. Luego de esto, al otro día, ya domingo, tanto domingo, entre domingo y lunes, nosotros nos reunimos, lógicamente porque ya todo había tornado otro color y por tal motivo entonces debíamos verificar cuáles aspectos legales debían tomarse en cuenta para poder presentarnos ante las autoridades. Pero ¿qué pasa? En ningún momento tampoco se hizo ningún tipo de requerimiento, como hasta el momento tampoco se ha hecho. Quiere decir esto entonces es que el lunes ya a tempranas horas el director de la DGZ se apersona al dealer de Joan porque, dicho sea de paso, es licenciado en administración de empresas, tiene un dealer por más de 17 años y el vehículo inclusive, como ellos dan con el paradero de la presentación del vehículo, de la publicación del vehículo, es a través de supercarro porque él lo tiene en venta. Entonces, cuando él pasa por el dealer, deja el número telefónico, a lo que yo inmediatamente accedo a tratar de contactarme con él. Ya eso es el martes. El martes entonces yo me apersoné por ante la dirección de la institución, de la DGZ, y traté de reunirme con él. Al final lo logré, luego de una ardua labor que hicieron los agentes que estaban en ese momento y que pertenecen a su círculo entre asesores y demás, y de que no querían permitirme la entrada. Yo tuve entonces que acudir a la hostilidad en ese momento para tratar de verlo a él directamente porque ya era él quien trataba de contactarse con nosotros también. En ese momento, Joan andaba conmigo, pero yo le dije, bueno, mira, no sabemos qué hayan preparado las autoridades por el momento, a sabiendas ya de que hay un boom en las redes, pues entonces, espérame en el vehículo y cualquier novedad, entonces yo te pido para que subas. Luego de eso, acordamos entre el director y yo que él me pedía que le entregara el vehículo y yo le decía, bueno, general, yo no puedo entregarle el vehículo porque el vehículo no tiene, a pesar de que tiene que ver por el video, pero ya a partir de la comisión de la infracción, quien tiene que resolver es la persona directamente, no el vehículo, no se va a resolver nada con el vehículo. Y conforme establece la ley, lo que procede entonces es fiscalizarlo y que se imponga una multa de dos a cinco salarios mínimos, como establece esa normativa. Luego de ahí, yo me retiro, converso entonces con Joan, él me dice, sí, entregale el vehículo si eso es lo que ellos desean para que inicien el procedimiento correspondiente de fiscalización. Yo le envío, soy yo quien le envía, que la producción también tiene la foto de la conversación de WhatsApp, yo le envío la ubicación del vehículo, de dónde estaba precisamente el vehículo en ese momento. Es usted que le envía. Sí, y soy yo quien le entrega. Lo que pasa es que esa foto nunca se mostró en la página, sino lo que se dijo fue que hubo una ardua investigación y que luego entonces dieron con el paradero del vehículo y de la persona. De hecho, cuando ellos se disponen a publicar, ahí está la foto en pantalla. ¿Esa es la foto? Ok. Ese soy yo. Ok, sí, sí. Ahí está inclusive el vehículo ya montado en la grúa, que fui yo mismo inclusive quien lo subió. O sea, que ellos en ningún momento lo encontraron. El vehículo se le entregó voluntariamente. De hecho, al momento en que ellos se disponen supuestamente a identificar, a publicar la identificación de esta persona, es cuando yo estoy en el antedespacho, donde yo previamente le había identificado personalmente a esta persona. Le dije, ¿y entonces? El propietario es él, este es su número de cédula. El vehículo que ellos supuestamente habían identificado no era el que realmente le corresponde a Johan, no era el vehículo del suceso del sábado pasado. Entonces, luego de ahí, voluntariamente se le entregó, firmé inclusive una entrega voluntaria del vehículo, y de ahí en adelante ellos dieron parte a las autoridades, entiéndase, el Ministerio Público, no hemos sido citados, se ha dicho inclusive que esta persona está prófugo, hemos ido a un sinnúmero de programas en el día de hoy, donde hemos presentado nuestra versión, y sin embargo, él ha estado a la disposición de la justicia en todo momento, lo único que hay que cumplir lógicamente con el debido proceso, en el día de ayer me contactó la Procuradora Fiscal del Departamento de Homicidio y yo acudí a su llamado en representación de esta persona, le dije, magistrada, si usted entiende que esta persona debe venir, ahora mismo él viene sin ningún problema y hasta lo llamé inclusive estando con ella, ella me dijo, yo te aviso cualquier cosa, yo perfecto, en esa tesitura estamos, pero al día de hoy veo que solamente ya se le ha dado otro color veo que se ha catalogado inclusive como un delincuente, se le ha inclusive insultado, se le ha dicho, ¿por qué si hasta ahora todo marchaba normalmente? ¿por qué? Normalmente, porque inclusive, sí, inclusive en el momento en el cual yo estoy con el director me habla de un intento de homicidio, yo le digo general, para usted poder hablar de un intento de homicidio, tenemos que ver cuáles son las etapas que deben concurrir antes de la comisión del homicidio, porque, bueno, es una tentativa de homicidio según lo que interpusieron en su denuncia, ellos dicen que fue que en el momento en el cual ellos lo detuvieron, Joan se dispuso a acelerar el vehículo inmediatamente, el video está ahí también, pero además de eso, la procuraduría lógicamente debe realizar una investigación objetiva para que pueda llegarse al esclarecer el hecho y no solamente eso, esta persona en ningún momento ha evadido su responsabilidad, esta persona está en la augusta disposición de que esto quede resuelto. necesito que Joan diga algo al respecto, algo que no haya dicho el licenciado y que pueda darle luz al tema. eso, saludo a la sociedad completa, por el hecho que está ocurriendo contra mí, donde se está dañando la moral e integridad de un ciudadano que todavía no se sabe la versión de nosotros hasta que tuvimos que recurrir al mismo canal que recurrió la persona que difundieron cosas falsas. Sí, sí, estamos aquí dando la cara, ya está la cuarta entrevista. En primer lugar, sí, sí, si hay intentos de homicidio, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú era el que estaba ahí, el abogado tiene una versión que tú le diste, ahora esa versión yo creo que tú se la digas al país. Exactamente. ¿Cómo fue que pasó rápidamente? Para eso estamos aquí. Sí, ¿cómo fue? Ahora, da los detalles. A la hora que me detienen, sí, me detienen primero dos miembros de la DGC, supuestamente, a las 12, 36, 12 y 40 AM, de la noche, de madrugada, de madrugada, me toca el cristal violentamente, vamos a decir así, sí, tan, 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 sólidamente, tan, 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 y tú bajas el cristal, no bajo el cristal, ah, no, por el temor, de la integridad mía, o sea, 2 y 20, 36 de la noche, casi una de la mañana, veo a estos miembros, temo por, por la integridad mía, o sea, temo por lo que pueda pasar, porque, yo bajo un cristal, y puede que una memoria, haga así, me, me, me arrebate algo, o, 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 violente, contra mi, contra mi, han pasado noticias, que he visto, y hay cosas que, que tramo a la persona, y yo, y tengo mi derecho, tengo, yo tengo mi derecho, cometí un error, he pedido, ¿cuál fue el error, el error fue, que no le bajé el cristal, y me fui en verde, sin, atropellarlo, ese fue mi error, hoy día, ¿cuál es la situación del vehículo? ¿dónde está, jurídicamente, cómo está el vehículo? el vehículo está retenido, de manera ilegal, se encuentra, en la sede de la, de la DGC, ok, porque se entregó, vuelvo y le reitero, voluntariamente, porque ya que el acuerdo, el acuerdo había sido, de que se iba a entregar, el vehículo, para que ellos fiscalizaran, pero en ningún momento, se iba a revelar, la información de esta persona, porque tiene un derecho, de que se le pueda, permanecer en la privacidad, lo que es, lo que son las informaciones, personales de él, si, finalmente ya entonces, ese giro, que dio, la historia, que giró ahora, que hay un delincuente, entonces, ¿cómo se va a abordar? ¿cómo ustedes lo van a abordar? bueno, por el momento, por el momento, sí, por el momento, debemos esperar el requerimiento, por parte de la fiscalía, ¿él se va a entregar ahora? no, no, no podemos hablar, ni siquiera de entregar, vuelvo y reitero, porque salió en la prensa, no, el procedimiento, el procedimiento, para recuperar el vehículo, no, ya el procedimiento, para recuperar el vehículo, nosotros lo vamos a, a interponer, en los próximos días, ahora bien, debemos esperar, que se puede esclarecer, la parte de él, porque si hay un sometimiento, y sabrá Dios, cuántas cosas más, se le quiera ocurrir, ok, entonces ya ahí sabremos, frente a qué monstruo estaremos, entonces debemos esperar, lógicamente, ok, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, explicaron lo que querían, no queda nada, claro, seguro, claro, para nosotros un placer, gracias por ustedes, por permitirnos, para nosotros un gran placer, Telemicro siempre está al servicio, de la verdad, de lo que importa, listo, muchas gracias, yo quiero, yo quiero concluir, de que el director de la MED, yo no soy partidario, de la violación de la ley, de ningún tipo de ley, me dicen que, me dicen que él es un hombre, muy prudente, el director de la, díjese, la díjese, quisiera que él le pusiera, la atención correcta, injusta, claro, porque, si, lo quieren acusar de algo, tienen que llevar a los tribunales, las pruebas de algo, y entonces, tenemos que evitar, que este tipo de cosas, por suerte, que no hubo agresión, de ningún tipo, por suerte, y él está vivo aquí, eso por suerte, pero yo quisiera, yo quisiera, y, me ha llegado informe, el director de la DGC, que es un hombre, muy imprudente, quisiera que en este caso, le ponga la debida atención, por la magnitud, que ha tomado, en la opinión pública, y que aquí se aplique, la justicia, pero con justicia.